... ...de alguna manera hemos decidido hacer estas ruedas de prensa... ...en ver los espacios habituales que es la sala de ayuntamiento... ...en el salón de pleno... ...en un espacio público porque al final cuando hablamos de presupuestos participativos... ...de lo que estamos hablando de las redes públicas, ¿no? Un poco de la recuperación de los espacios públicos desde el empoderamiento de la gente... ...y la decisión que toma la ciudadanía en este tipo de procesos a la hora de dar el voto, ¿no? En principio presentar la campaña que los grupos motores en su momento definieron... ...en el primer encuentro de grupos motores en septiembre... ...donde por distintos puntos del municipio han estado las distintas fichas... ...¿vale? ...de un puzzle... ...simulando el puzzle a una ciudad construida entre todas y entre todos... ...y con el nuevo logo del atún... ...por la campaña que se hizo el año pasado del ronqueo... ...y que en el autorreglamento... ...que se desarrolló en enero se fija por parte de los vecinos como... ...el logo permanente de los presupuestos participativos... ...y utilizábamos la rueda de prensa como espacio de salida... ...para el comienzo de las asambleas que son el lunes... ...en esta rueda de prensa para presentar lo que serían todas las fichas... ...y lo que es el mural completo... ...decir que este año... ...hemos doblado en número de propuestas... ...el año pasado se votaron 96 propuestas... ...y este año se han votado 124... ...se van a votar 124... ...si alguien quiere cuadernillo de las propuestas que van a votar... ...están por aquí, los tenemos ahí... ...ahora os lo damos... ...y deciros que bueno, que de alguna manera... ...vamos a abrir el espacio de las asambleas a partir del lunes... ...donde entendemos que todos los vecinos... ...y todas las vecinas de Conil están... ...tienen el derecho a decidir sobre en qué gastar el dinero... ...el dinero municipal a través del propio voto, ¿no? Yo voy a recargar un poco las asambleas... ...el calendario... ...serían el lunes 26 de octubre... ...la asamblea Cine Moreno... ...que es esta zona de zona centro... ...lo que sería la bodega, Plaza Constitución... ...Puerta de los Frailes... ...el barrio de las Flores... ...y todo el extranmuro, ¿vale? Luego el día 27 de octubre... ...será la asamblea de Fernández Pózar... ...que sería toda la Ronda Norte... ...y Calle Canaria... ...y toda la cercanía... ...el miércoles 28 de octubre... ...será la asamblea en el Tomás Iglesia... ...donde recogerán los barrios del... ...El Santo, Los Molinos y El Punto... ...el jueves 29 de octubre... ...será la chanquilla y Pozuelo... ...que será en la Casa de la Juventud... ...el martes 3 de noviembre... ...ya después del puente... ...será la asamblea Pocito Blanco... ...en la asociación de vecinos de Pocito Blanco... ...y por último el miércoles 4 de noviembre... ...la asamblea de Casco Histórico... ...que será este año en la sala de exposiciones... ...junto a la Torre de Guzmán... ...y luego estarían las asambleas de la zona del diseminado... ...que serán el jueves 5 de noviembre... ...en la asociación de vecinos Parcelas de Roche... ...Cogería Sinarejo, Majadales, Deza de Roche... ...y Parcelas de Roche... ...luego el 6 de noviembre... ...será... ...la vigía y Casa de Postas... ...y se celebrará la... ...la asamblea en la asociación de vecinos... ...Casa de Postas... ...el 9 de noviembre, lunes... ...serán los barrios... ...Huerta de Jardá, Barrio Nuevo... ...la zona del Colorado... ...y la asamblea se desarrollará... ...en la asociación de vecinos Campo de Conil... ...y por último... ...en la... ...lo que sería el Palillero, Cañada de Rosal... ...y Deza de la Villa... ...será el martes 10 de noviembre... ...en los bajos de la piscina municipal... ...hay nuevas zonas... ...hay una reestructuración nueva... ...como establecieron los vecinos... ...y decir... ...que el día 15 de noviembre... ...domingo... ...desde las 10 de la mañana... ...hasta las 6 de la tarde... ...estarán abiertos... ...tanto el Cine Moreno... ...como el Centro Multiuso... ...El Colorado... ...para que cualquier persona... ...que no pueda asistir... ...a las asambleas... ...pueda ejercer su derecho... ...al voto, ¿vale? Entonces, sin más... ...yo lo que voy a hacer ahora... ...es pasarle la palabra a Ana... ...que va a leer... ...aquel manifiesto... ...con ir sin fronteras... ...por una democracia más participativa... ...que elaboraron los vecinos en su momento... ...y es donde de alguna manera... ...hace todo este proceso de participación... ...que en CONIR hemos desarrollado... ...muy importante... ...en este proceso... ...como forma de dinamizar... ...independientemente... ...el agradecimiento desde el Ayuntamiento... ...a los grupos motores... ...que son los grupos encargados... ...de dinamizar los barrios... ...y mantener la estructura... ...del proceso de presupuestos participativos... ...la importancia de nuevos actores... ...que este año se han incorporado al proceso... ...desde, aquí voy a decir... ...mujeres del Mundo... ...las AMPA... ...todos los colectivos deportivos... ...todas las asociaciones culturales... ...han participado en los talleres de propuestas... ...desde Aprenda a Vivir... ...se han desarrollado también... ...diversos talleres de propuestas... ...y en definitiva... ...nuevos colectivos... ...nueva gente que forman parte... ...y empiezan a participar de... ...de este proceso... ...y de los que... ...hacemos una lectura muy positiva... ...porque el número de participación... ...ha duplicado al anterior año... ...y por otro lado... ...porque... ...porque es importante que todo... ...todo lo que se mueva en el pueblo... ...y creen redes entre unos y otros... ...pues utilicen esta herramienta... ...en la que... ...la participación... ...la vemos desde el ayuntamiento... ...como un principio universal... ...no nos vale... ...un buzón de sugerencias... ...la puerta de los ayuntamientos... ...donde seis quejas... ...y el alcalde... ...en virtud a la voluntad suya... ...o el equipo de gobierno... ...determine... ...las cuestiones... ...entendemos que tenéis el derecho... ...a decidir... ...y así lo... ...lo manifestamos políticamente... ...con este tipo de herramientas... ...pazo la palabra Ana... ...que leerá el manifiesto... ...y a continuación... ...el alcalde... ...muchas gracias a todas y a todos... ...eh... ...voy a leer... ...el manifiesto... ...Córense en Fronteras... ...por una democracia más participativa... ...reunidos en Cónim de la Frontera... ...el 16 de abril de 2013... ...y tras las distintas conclusiones... ...obtenidas en las primeras jornadas... ...de elaboración de la Ley Andaluza... ...de participación ciudadana... ...los distintos vecinos y vecinas de la localidad... ...junto a su equipo de gobierno... ...manifestamos lo siguiente... ...apostar por una democracia más participativa... ...que se dote de herramientas... ...para el desarrollo de procesos participativos... ...a través de los cuales... ...la ciudadanía elabore estrategias... ...para intervenir en el entorno que las rodea... ...fomentar mecanismos... ...para evitar el miedo a la participación... ...por parte de nuestros vecinos y vecinas... ...establecer mecanismos de información... ...de decisión y de opinión... ...que le otorguen mayor protagonismo a la ciudadanía... ...y muestren más transparencia... ...en los referidos a la gestión municipal... ...dotarnos de nuevas herramientas... ...que impulsen nuevas formas de participación... ...y de relación... ...que fortalezcan a la ciudadanía... ...y al propio ayuntamiento... ...desarrollar canales de participación... ...para empoderar a sectores más excluidos... ...y aumentar su capacidad de decisión... ...sobre los asuntos municipales... ...la participación ciudadana... ...como herramienta de inclusión social... ...establecer instrumentos de participación... ...que sean universales y vinculantes... ...abrir espacios de debate colectivo... ...entre ciudadanos y ciudadanas... ...y el propio ayuntamiento... ...desarrollar espacios y herramientas... ...que promocionen la defensa de lo público... ...fomentar la educación de nuestros hijos... ...y de nuestra hija... ...en valores de participación... ...y generar una cultura participativa... ...de la gestión pública... ...conseguir un consenso social y político... ...en la localidad para establecer... ...dichos mecanismos de participación ciudadana... ...el desarrollo de tales objetivos... ...es ir construyendo un modelo de ciudad... ...donde toda la ciudadanía pueda participar... ...un modelo de pueblo que profundice... ...una democracia más participativa... ...donde las personas que residan en el municipio... ...sean del lugar que sean... ...y hayan nacido donde hayan nacido... ...tengan la posibilidad de ser protagonistas... ...de su propio futuro... ...la construcción de un conil sin fronteras... ...a través de una democracia participativa... ...debe ser el principal objetivo... ...para construir un modelo de ciudad... ...más igualitaria... ...más solidaria y más justa... ...gracias. Bueno, yo de forma muy breve... ...lo primero... ...animar a la participación ciudadana... ...animar a todos los conileños y conileñas... ...mayores de 12 años... ...a que participen en las asambleas de votaciones... ...creo que es importante... ...nos comprometimos a poner en marcha... ...ese manifiesto en el año 2013... ...intentando buscar herramientas de participación... ...porque entendemos que la democracia... ...no es sólo participar cada cuatro años... ...y elegir a nuestros representantes políticos... ...la democracia es algo más... ...y a través de los presupuestos participativos... ...entendemos que es una herramienta importante... ...para profundizar en la democracia... ...y también, como dice el manifiesto... ...para empoderar a la ciudadanía... ...que tenga capacidad de decisión... ...por lo tanto, llamar a la participación... ...y que participen en todos los barrios... ...en todos los sitios... ...y que sean los conileños y conileñas... ...quienes decidan en qué gastamos el dinero... ...que es de todos y de todas... ...en segundo lugar, cuando se construye una ciudad... ...es como un mosaico, como un puzzle... ...es lo que estamos representando aquí... ...donde a veces las piezas encajan... ...unas veces más, otras veces menos... ...a veces las tienes que quitar... ...tienes que volver a poner... ...pero hay piezas que las tenemos claras... ...y esta pieza que tenemos aquí, este puzzle... ...tenemos muy claro que aquí en Conil... ...en el mosaico que queremos formar... ...entre todos y todas... ...es una pieza fundamental... ...y una pieza importante... ...de ese mosaico, de ese modelo de ciudad... ...que queremos construir... ...así que nada más, agradeceros a todos... ...y a todas las que estáis aquí... ...y agradecer a todos los colectivos... ...que este año, como bien ha dicho el concejal de participación... ...Ernesto, pues se han incorporado a este proceso... ...animar a los que no lo han hecho... ...y yo creo que entre todos y todas... ...vamos a ser capaces de construir... ...un modelo de ciudad más democrática... ...y más participativa... ...que es el objetivo fundamental... ...muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!